Good morning, good morning, primero de la ESO, students. Tomorrow we are going to study a new form to express future. And tomorrow I am going to cook spaghetti. And my little daughter, she is going to run in the park. Como podéis ver, he utilizado tres frases en futuro, y las tres están construidas con el futuro que ya conocéis, que es con going to, más infinitivo. El verbo to be, going to, más infinitivo. I am going to cook spaghetti. Tomorrow you are going to study a new form to express the future. ¿Y cuál es esa forma nueva, esa estructura que vamos a añadir para expresar el futuro en inglés? Pues el futuro en inglés se puede expresar también con el presente continuo. ¿De acuerdo? El presente continuo, que es el tiempo que se utiliza para expresar lo que está sucediendo ahora, también se utiliza para el futuro. O sea que el presente continuo tiene dos ámbitos, dos maneras de utilizarse. Hasta ahora sólo conocíais una, que es para hablar de at the moment. At the moment I am cooking spaghetti. Pero también se puede utilizar con valor de futuro. ¿Cuándo se utiliza el presente continuo con valor de futuro? Pues cuando son compromisos cercanos en el tiempo. Y normalmente se suele utilizar con médicos, con citas, con aviones, con trenes, digamos, con algún tipo de compromiso cercano en el tiempo. Por lo tanto, en inglés, cuando alguien te pregunta, ¿qué haces esta noche? No te va a decir, what are you going to do? Te va a decir, what are you doing tonight? ¿Ok? Y si te gusta el chico o la chica, deberías decir, nothing. ¿De acuerdo? Adiós.